Sí, hay una persona de apellido Misericordia que resulta con una herida de arma de fuego, aparentemente de un calibre chico, según lo que dicen los primeros indicios. Esta persona venía circulando y fue agredida por dos masculinos, a los cuales conoce, a los cuales identifica y a los cuales denuncia. Por una cuestión sumarial, un motivo de trabajo en la instancia prevencional, me reservo los nombres de quienes podrían ser los supuestos autores, pero estarían identificados. Hay una causa que se está instruyendo por tentativa de homicidio en jurisdicción de la Comisaría 16, así que seguramente en el transcurrir de las horas se van a tomar algunas medidas judiciales en lo que se refiere a la individualización de los autores del hecho, los que cometieron la agresión, que como ya les decía, fueron imputados directamente por la víctima. Bueno, ¿cuántos detenidos y cómo se ha estado trabajando en las últimas horas? El día de la víspera fue un día de mucho trabajo, hubo 11 detenidos por hecho delictivo, mucho de esto en lo que se refiere a la sustracción de motovehículos, persecuciones. Hubo un importante procedimiento ayer, que creo que ya fue crónica, por el robo de una pañalera. Hubo en total 11 personas identificadas y relacionadas con hechos delictivos y en la mayoría de los casos fueron por disposición judicial identificados e indagados de libertad. ¿Esto significa que las personas son detenidas pero que recuperan rápidamente la libertad? Sí, hay un trámite judicial, hay una disposición judicial, principalmente supongamos en el robo calificado, que yo les mencionaba de la pañalera, donde hay un allanamiento, un procedimiento de prácticamente 4 horas, donde se rodea un edificio, se logra individualizar al masculino, se allanda en la vivienda, se secuestran todos los elementos, no solamente las vestimentas que lo relacionan al masculino con el video que fue aportado a la causa. Bueno, en este caso se lo identificó, se lo trasladó antecedentes, se cumplimentaron los trámites de rigor y recuperó la libertad. Gracias.